¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos con un poquito la última hora sobre ni que fuéramos. Como sabéis, el día viernes, y ya lo estuvimos comentando, ha estado María Ángeles, la presunta amante de David, el chico que está con Anabel Pantoja, y va a ser el futuro papá de la niña que esperan. Dicho esto, hay algo que me ha llamado la atención, y es que María Patiño, sobre todo María Patiño, y el resto de colaboradores, más o menos, pero sobre todo María Patiño, en alguna que otra ocasión estaba forzando demasiado a la chica, no sé, a que estallara, a que llorase, no sé, la llevó a una cima, a un pico un poco alto, ¿no? Es decir, ella no está acostumbrada a la televisión, ella ya lo había dicho, vengo de un pueblo de 8.000 habitantes, yo no estoy acostumbrada a estas cosas, es verdad que quería proteger a David, pero estaba como, entre comillas, ¿no? Para que me entendáis un poco, agobiándola con que dijera las cosas que ella quería escuchar, y que hablase claro. Hay que recordar que, además, no tiene nada que reclamarle a esta chica. Esta chica se sienta durante una hora en televisión, por videollamada, de forma gratuita, porque se dejó claro, es decir, ella no está cobrando nada, y se le estaba exigiendo una información porque sí. No, pero es que tú lo que no me puedes decir, hasta que llega un punto que la chica llora. O sea, quiero que veáis este momento porque es tal que lamentable, o sea, totalmente lamentable. Vamos a verlo. Me parece muy correcto, que no quieres entrar en detalles. Aquí ya venía, aquí ya veníamos un poco, ya llevaba como, a ver, ¿cuánto tiempo llevaba aquí? ¿Aquí cuánto tiempo llevaba? Pues llevaba aproximadamente, aquí llevaba ya como 20 minutos hablando, ¿vale? 20 minutos, ustedes imaginaros, 20 minutos, si ustedes están acostumbrados, entráis y os hablan como 5 o 6 personas, y esto y lo otro, ¿y por qué? Y te están agobiando. Y ella ha querido entrar un poco en plan tranqui, sin querer echarle mierda al chaval, pero más o menos se le ha escapado que ha habido algún día de infidelidad. Y ella en todo momento decía, no seré yo quien lo diga, no seré yo quien lo desvele. Como diciendo, yo no os voy a dar más información. O sea, si queréis le preguntáis a él. Pero sí que es verdad que dejó caer que había infidelidad, que luego la bloqueó, todo lo que queráis. Pero fijad hasta qué punto la han estado agobiando tanto, sobre todo María Patiño, con ese ímpetu que tiene hablando, que al final la hace llorar. Que no quieres ni afirmar ni negar una cosa. Ya está, todos te entendemos. Todos entendemos tu posición. No es fácil, pero desde luego... Kiko Matamoro aquí está siendo bastante comprensivo. Lo que no quiero es que tengas un sentimiento de culpabilidad, porque tú no tienes culpa en absoluto. De hecho, incluso Kiko Matamoro la está tratando como... Que además tiene un cierto parecido a su hija Anita. La está tratando incluso como si fuera su hija, ¿no? Diciendo que tú no te sientas mal, que tú no has hecho nada malo, que tú estás soltera. Que el que lo ha hecho mal en tal caso es David. Lo de la amiga que le ha traicionado, se supone que la amiga es la que ha ido contando por ahí lo que ha contado, ¿no? Que, bueno, la que se ha ido de la lengua. Que había tenido algo con él, que si aquí, que si allí, que si el 6 de octubre, que si el pantano, en fin. No tienes culpa de nada. María Ángeles, nos ha llegado una... Hombre, tengo culpa de tener la boca tan grande muchas veces. Muchas veces tendría que aprender a callar. No, porque si la gente... Un momento, un momento. Nos ha llegado una información por parte del entorno de él, no tuya, del entorno de David. Nos han hecho llegar algo de información. Y esa información va encaminada... ¿Es cierto, María Ángeles, que le pagabas a David en alguna ocasión? ¿Le has pagado por mantener relaciones íntimas? Fijaros a las chavalas las preguntas que les tienen preparadas. O sea, esto que está diciendo María Patiño es mentira. No le ha llegado la información, ¿vale? Le han podido llegar información de otras cosas. Pero esto, esto es la típica estrategia que hacen desde Ni que Fuéramos, el antiguo Sálvame. Es la típica estrategia de meterme un par de preguntas. Que es verdad que nos ha llegado información de que habéis podido tener algo... Pero me tengo un par de preguntas como si fueran verdad y no lo son, ¿vale? O sea, si le ha pagado ella a él por mantener relaciones como si él fuera un cristiano Ronaldo. Y ella lo único que le responde que entre risas es si yo los tengo aquí apuñados, ¿no? Que es como hablamos aquí, ¿no? Pero si yo aquí los tengo a pares, ¿qué me estás contando? En tal caso me tendría que pagarles a mí, ¿no? Eso es verdad. ¿Cómo? En serio, eso por parte de David, mira, lo primero. Pues ya, ya esta estrategia de hacer preguntas inventadas, como entenderéis, pues no os gusta. No necesito pagarla a nadie. Lo tengo así. Bueno. Anda. Me parece ridículo. A ver, es que te van a andar. Tiene fácil, te lo digo, es que me parece ridículo. Le has podido ayudar económicamente en algún momento. A ver, esta pregunta sí la entiendo. Lo de le has podido ayudar económicamente en algún momento, porque se está diciendo que él es un aprovechado de que quería ir a la isla de las tentaciones y de que quiere dinero y le gusta el dinero y la fama. Esta pregunta más o menos la puedo entender, ¿no? Pero claro, es que previamente ella ya había dicho que tiene su trabajito y ya, su trabajito normal y corriente. ¿Quién necesitará algo? No. Con lo que sea, te ha pedido, oye, déjame mil euros, dos mil euros. Mil euros, dos mil euros. Porque tengo que pagar. La gente, como Kiko Matamoros, que entiendo que están en otras esferas, que para nosotros mil euros es un sueldo. O sea, ¿cómo le vas a prestar mil euros? Bueno, ni a mi hermano, si no tengo para mí, lo voy a tener para él. No, a ver, si yo no tengo donde caer mi muerta, que le voy a dejar yo. Total. Que no lo digo con intención de ir por donde ha ido el supuesto amigo suyo que haya dicho eso. Todo lo contrario. Lo que digo es que habéis tenido una relación de amistad y que posiblemente en esa relación de amistad haya podido pedirte un favor en un momento dado y la gente se confunda. No, para nada. David ha sido independiente en su vida y el dinero en mitad nuestra no... Es que ni hemos ido a cenar para decir paga tú o pago yo. Es que... ¿Y te ha dado algún pasajito? ¿Qué relación han tenido que tener tan extraña que ni siquiera han cenado junto ni han tomado un café? ¿Masajitos te ha dado? ¿Algún pasaje bueno te ha dado? Sí. ¿En qué momento le preguntas tú por Anabel? ¿Cuándo tomas conciencia de que Anabel está en su vida? Cuando sale la exclusiva de que ella estaba hablando con él. ¿Y tú qué le preguntó? Estando ella todavía con él. ¿Y tú qué le dices? O sea, ¿cuál es la pregunta más o menos que te acuerdes tú que le dices a David? ¿Es verdad que estás con Anabel? Yo juraría que le mandé un enlace y le dije, no me puedo creer que esto sea verdad. ¿Y él te contesta? Que no lo es. ¿Cómo que no lo es? Que no era verdad, que no había pasado nada. Yo creo que ahí todavía no había pasado nada porque ahí todavía fue cuando empezaron a salir las primeras cosas. ¿Y cuando el 6 de octubre te dice, Calentón, Calentón, tengo ganas de verte, en ese momento le preguntas o se te pasa por la cabeza, ostras, ¿y Anabel? Pues sinceramente no, no se me pasa por la cabeza nada. No, a mí tampoco se me pasaría, yo estaría a lo mío, o sea que cuidado, claro. Es que además yo estaba de fiesta, de guay, y un muchacho que te gusta, te habla. Y yo en ese momento pues dije, hostia. Es que no tiene que dar más explicaciones. Claro, él te busca y tú coges y dices, pues me voy a divertir. Hombre, claro, estás soltera, haces lo que quieres, pues claro que sí. Buenas tardes, soy Ichema Larrío, encantado de hablar contigo. Una mala pregunta, ya sé que no quieres entrar en detalles íntimos, pero sí me gustaría saber si el último mensaje que te escribió David antes de bloquearte, si era muy duro, y si tiene relación directa con lo que pasó el 6 de octubre. Creo que eso sí que ayudaría bastante a entender un poco la historia. Buena pregunta. ¿Lo que a él me puso antes de bloquearme? ¿Patético? ¿Qué le puso? ¿Le puso algún mensaje? A él me puso patético. ¿Pero patético por qué? ¿Qué culpa tenías tú? Pues porque él pensaría que yo… Bueno, porque él pensaría no, porque claro, él tenía claro que yo se lo había contado a mi amigo. Claro. Entonces, pues diría patético, confiaba en ti. Si no era yo, tienes que ser tú. Y me ha fallado y lo entiendo. Porque en ese momento le fallé. Encima la culpa es tuya. Por tanto, antes de bloquearte, él te pone ese mensaje porque tú… Claro, él entiende que tú le has contado lo que pasó esa noche a un amigo. Claro. Y que tiene la culpa de que a él se haya enterado. Te culpa a ti, claro. A ver, la culpa era mía. Pero la… No digas esto, María Ángeles. María Ángeles, mi vida no es así la vida, de verdad que no, cariño. No es así. Es tu vida, tú la compartes con tu entorno, con quien te dé la gana. Como si lo quieres publicar. Y la mujer, vamos a ver. ¿Ah, sí? Salvo. ¿Salvo? Salvo que entre los dos hubieras pactado un silencio. Es decir… ¿Lo pactasteis? Yo le dije que no iba a decir nada. En plan, pero en este sentido. Pero claro, yo hablar con mi amigo no lo veo como decir nada. Es que yo hablar con mi amigo… Es como hablar conmigo. Claro. Y tiene localidad. Es que yo no pensaba que esto fuera a pasar. Mira, escúchame una cosa. A las mujeres nos han educado a callarnos y a silenciar. No, no, no vayáis por ahí. Sí, sí, sí. No, no, no. Porque aunque me digan que… El tío no pedía un silencio por un interés. Mi vida. A ver, este show que hace María Patiño, este empoderamiento que quiere hacer, estos gritos. Ella no se entera que estas chicas no están acostumbradas a la televisión. Que llevan como más de media hora o media hora intentándole sacar cosas que ella incluso no quiere ni decir, claramente. Porque al final es verdad que estar hablando de él es un poco deslealtad, ¿no? En algún modo. Y está intentándolo incluso cerrar este círculo como que intentando quedar bien con él sin decir mucho. Aunque al final es verdad que se le escapa más o menos que algo han tenido, que han intentado ser lo más respetuosa posible con él. Pero no se entera que esos gritos, esa forma, esa… meterse en su vida al final, sin ella querer o no sé, si no lo ha gestionado bien, pues se ha visto abocada al final al tener que explotar, ¿no? Que reventar. Estás llorando. Es que me da pena, tía. ¿Por qué? Pero te da pena. ¿Por qué? Porque tienes complejo de culpabilidad. Sí, lo ha dejado, claro. Que la culpa es de ella por haber hablado. Mira, mejor que ojalá no tengas amigos que me traicionaran así. Y lo segundo porque yo es que la verdad es que no quiero hacerle daño a ninguno de los dos. Es que los veo bien, los veo felices, los veo tranquilos. Y de eso ha pasado ya mucho tiempo. Y si a día de hoy ellos lo han hablado, lo han arreglado, lo han solucionado todo, no quiero que ahora tengan problemas. Quiero que sean felices y que puedan disfrutarlo, como he dicho, desde que están juntos. Pero… Bueno, no obstante, fijaros el tacto. Yo entiendo que el periodista este, por ejemplo, le esté preguntando al final de su trabajo. Pero sí que es cierto que aquí ya la dirección del programa, por el pinganillo, le puede decir María, mira, media horita, le hemos sacado de todo, la chavala está llorando. No obstante, se llevan seis minutos más haciéndole preguntas, pese a que está mal, está llorando. Y yo creo que ya ha dado bastante rédito. De hecho, ya llevaban tres horas cuarenta y ocho minutos. Es decir, el programa podía haber acabado perfectamente ahí. No obstante, se pegan seis minutos más, lo pongo un poco más hacia adelante para que veáis. Seis minutos más, alargando la agonía de la chiquilla. Irresponsables serían los dos. Que sigue quitándose los mocos, las lágrimas… Totalmente. Tiene razón, Kiko. Totalmente. Tiene razón. Para que veáis, ¿no? Ya el tema es lo de menos, ¿vale? Que más o menos lo hemos comentado. Pero ya es para que veáis que, bueno, ahí quitándose los moquitos, quitándose las lágrimas. Porque ya llega un punto que, bueno, está ahora un poco más tranquila. Pero yo creo que deberían haber acabado ahí. Que le siguen preguntando seis minutos más después de haber llorado. Yo creo que aquí, si ya no debería haber llegado a ese extremo, muchísimo menos haber continuado, haberse ensañado con ella, ¿no? Pero bueno, al final, todo vale por dinero. Y, insisto, lo más fuerte de todo esto es que esta chica, María Ángeles, esta presunta amante de David, ¿veis? Otra vez está aquí llorando. Tiene razón. Yo estoy hablando súper sincera, siendo súper sincera. Sí, María Ángeles, lo siento, lo siento. Es que, de verdad, es que encima para colmo ella no está cobrando. Que si dijera, mira, lo estoy pasando mal, pero mira, me compensa, ¿no? Como en la época de Ana María Aldón con Ortega Cano, ¿no? Que se supone que lo pasaba muy mal, que se dio de baja y todo. Pero es que estaba ganando muy buen dinero, hablando de Ortega Cano. Lo estaba pasando mal, pero estaba ganando dinero por otro lado. Bueno, no lo compensaba, pero es que esta chica, ¿no? Lo siento, Marapira, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué te lo he preguntado? Es que esto ayuda a educar a la gente. Escúchame, yo no soy nadie. Yo me he equivocado muchas veces en la vida y de verdad le pido... No, desde luego, María Patiño, no eres nadie. Hija, todo vale por dinero, ¿no? Para hacer televisión. Hombre, en esto, o sea, aquí se han pasado, ¿no? Creo que aquí Valdebera o la propia María Patiño tendría que haber dicho, mira, ya la chiquilla ya ha hablado media horita, nos ha soltado bastante. La chiquilla está llorando. Bueno, te vamos a dejar, que vemos que no estás bien. Vas a seguir hablando con el programa para que te tranquilices. Que tenemos, yo no sé, cualquier cosa, no es así, ¿no? Tenemos una psicóloga que te va a llamar para ver si estás bien y no te preocupes. Eso hubiera sido lo lógico, en fin. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Dejen vuestros comentarios. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!